Buenos días, buenos días Panamá, profesor Mario Díaz, Mr. Mystery Estamos aquí con mi desayuno, voy a comer un pedazo de agua delante de ustedes Lógicamente uno tiene que desayunar temprano Yo lo que hago es dividir el desayuno en tres partes Por cuestiones del horario, voy a tomarlo aquí porque se ve feo Cuando lo tome directamente del termo Aquí traje un pedazo de pan Siempre debe traer cantidades pequeñas de cada cosa Para variar, porque si no el desayuno se vuelve aburrido Y no es nada divertido Aquí está el omelette, un omelette de tres huevos Le colocamos el pan Lo importante es que haya Fruta, fibra No mucho carbohidrato Y lógicamente también las proteínas Y el huevo es la proteína Y lo importante Es que usted mastique bien Yo tenía un amigo que se llama Ernesto Que él decía, era enfermero Y decía que había que masticar los alimentos en la cavidad bucal 26 veces Yo no llego a 10 Porque debe deglutirse o tragar Ya bastante masticado o diluido Así que por el momento, disfruten el desayuno